¿Qué pasa, Pastor? ¿Qué traes, viciosa? ¿Tú qué tal llevas las matemáticas? Pues ahí voy, aprendiendo, aprendiendo. Bueno, bueno, no sé si sabes que aquí donde me ves con mi palillito, mis naipes, también estoy haciendo matemáticas. ¿Ah, sí? Porque durante cierto tiempo hubo un método revolucionario para enseñar matemáticas con palillos o incluso haciendo magia con naipes como estos. ¡Ay, qué chulo! Bueno, pero en el siglo XXI, reconozcerme que la tecnología ayuda también a saber algo más de matemáticas. De hecho, mira, vamos a pedirle ayuda a Javi de Smartic. Javi. Hola, chicos. Pues sí, hoy en día la tecnología te permite aprender de otra manera, de una manera mucho más interactiva. Te permite también recibir respuesta inmediata, el aprendizaje se acelera. Las matemáticas hoy en día están presentes en cualquier faceta de nuestra vida. En la cocina, en la música, en los círculos que veis aquí detrás. Se pueden tratar con la tecnología de forma mucho más amena, mucho más divertida y mucho más aplicada a la vida real. Bueno, pues con Javi, con Smartic, con Mario, vamos a hablar de tecnología, de matemáticas, de naipes, de restas, de deberes, ¿no, Mario? Todo eso en Neutral.es, con la gente de Smartic y aprendiendo sobre lo más novedoso en materia de educación. Pues a mí me va a encantar. ¡Toma!